This is a recording Muy buenas chavales Este video es muy importante ¿Por qué? Pues porque vamos a ver ¿Qué modo vamos a ver? El modo A Bueno El modo A El modo A controla Bueno, controlamos nosotros La abertura ¿Qué es la abertura? Bueno, pues todos sabéis que dentro del Objetivo Hay un circulito Bueno, no es un circulito en realidad Pero parece un circulito Que a veces está más abierto A veces está más cerrado Y a veces está muy cerrado Bueno, me gustaría enseñaros esto Pero ahora mismo No tengo mi objetivo manual Para demostraroslo ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto funciona Como la púpula del ojo O sea Sabéis muy bien que cuando es de noche Nosotros tenemos la parte negra del ojo Lo digo así para los más inalfabetos Está más abierta ¿Por qué? Pues para que entre más luz Y así nuestro ojo se adapta Y podemos ver de noche Y cuando es de día y hay mucho sol Pues se quedan muy pequeñas ¿Por qué? Pues para que no entre tanta luz Porque es demasiada Y claro, esto tarda un poquito O sea, tú si estás fuera Con mucho sol y tal Y entras en un garaje Pues tardas medio minuto Un minuto en adaptarse En adaptarte a la luz ¿No? Bueno Prácticamente lo mismo Hace el control este de la abertura El modo A Controla Te permite controlar manualmente La abertura del objetivo Y vas a decir ¿Por qué lo quiero controlar yo? Si la luz cuando cambia Es mejor que se cambie solo ¿No? O sea Para que se adapte mejor a la foto A la luz Pues no No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Por qué? Pues porque tú cuando cambias El número del obturador Que es el F Se escribe con F Barra un número Pues cuando lo cambias El resto de los parámetros de la cámara Se adaptan a él Entonces la foto Siempre o casi siempre Te va a salir perfecta Con la única referencia De los efectos Que se pueden conseguir Con este modo Y los cambios De estos valores Y vamos a ver los valores ¿Vale? El objetivo con el que estoy grabando Este video ahora mismo Es un objetivo de 50 milímetros Y abertura máxima Fijaos Abertura máxima 1.8 Esta abertura Es muy grande Es muy grande Y Bueno Cuanto más pequeño es el número Más grande es la abertura Y cuando más grande es el número Más pequeña es la abertura Es un poco raro Pero es así Entonces ¿Qué pasa? Que al Al abrir más El obturador Bueno El máximo que se puede abrir Es 1.8 ¿No? Pues al abrir más Entra más luz En el mismo periodo de tiempo Y cuando entra más luz ¿Qué es lo que conseguimos? Pues señores Conseguimos Esto ¿Ves cómo está borroso El fondo detrás mío? Bueno Esto no está en F1.8 Porque para grabar vídeo Creo que está un poquito más cerrado Pero en un principio Eso es lo que se consigue ¿Y el máximo? Pues el máximo Es F22 Que es la abertura más cerrada Que puede hacer Este objetivo ¿Y qué es lo que se consigue? Pues Con una abertura Más pequeña O sea Un número F Más alto Lo que conseguimos es que Todas las cosas De la foto salgan Enfocadas O sea Esto es la profundidad De campo Por ejemplo La profundidad de campo Que hay ahora mismo Es Incluso probablemente No me veis Todo el tiempo Bien enfocado Porque es muy Es muy Muy fino Por ejemplo Esta distancia Es la del enfoque Y si yo me paso un poquito Para acá Ya no estoy enfocado Y si estoy así Tampoco Bueno Pues más o menos Yo creo que así estoy enfocado Pero Ese es el problema Que a veces No se consigue enfocar Muy bien Pero Es mucho más bonito Luego ¿Qué tenemos? El caso contrario Pues Puedes enfocar De una manera Que te salga Todo enfocado Pero Ten en cuenta Una cosa Si el obturador Está más cerrado Entra menos luz Si entra menos luz La cámara va a necesitar Más tiempo Para hacer la misma foto O sea que Para Utilizando Un Un Número F Más pequeño Consigues que entre más luz La foto se hace De una forma más rápida Y es más bonita Este es el modo En el que normalmente Los fotógrafos profesionales Utilizan su cámara ¿Por qué? Pues Porque siempre pueden Sacar fotos De ese tipo Con un fondo Borroso Que es lo más bonito Probablemente De las fotos Luego Esto se puede combinar Con otras cosas Pero en este modo Es esto lo que se puede hacer Y Os recomiendo Siempre utilizar Bueno no siempre Pero casi siempre Utilizar La cámara En este modo Y con un número F Con el número F Más pequeño posible Esto Os va a permitir Hacer fotos Más rápidas Y si las hacéis Más rápidas Pues no os van a salir Borrosas Y Os van a salir Bonitas ¿Vale? Probadlo Y hasta la próxima Chao This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy Oh Come on You're a jump Oh 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 Check Oh Of Oh Oh